Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes Y bueno, aquí estamos en un nuevo video de el especial 100 suscriptores Que para este momento, lo más seguro, ya vamos en más de 100 suscriptores De hecho, lo empecé a planear cuando iban en 100 y algo, 105 suscriptores o algo así ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues un Enderman Sí, un Enderman, bueno, vamos a ir a pelear con el jefe que dice ahí Y también, ¿por qué se oye el Enderman por aquí? No sé También vamos a convocar al Wither Que creo, tengo más o menos idea de cómo se convoca, creo No, 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 ¿qué haces tú en mi casa? ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Cómo te metiste en mi casa? ¿Cómo te metiste en mi casa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven acá, no, no me gusta, no me gusta cómo suenas Ven acá, ven acá, ven acá Ah, sí, le quité el, por cierto, le quité el mapa, el mapa, texturas Porque pues, no, ay, este trae un arco de todo, todo fregón Wow, wow, vieron, vivin, vivin Ah, caray, pues acá hay otro A ver, a ver, a ver Bueno, te moriste, traigo una super espada Y así, así Sí, yo también puedo No puedes con mi super espada ni mi super potencia que traigo en estos momentos Por cierto, muchas, muchas, muchas gracias por todos los nuevos suscriptores que han estado llegando De verdad se los agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón Que tú quedes ahí Tú quedes aquí Ven acá, ven acá, ven acá Tú también, por aquí, no, por aquí te voy a dejar vivir Bueno ¿En qué estaba? Disculpen, siendo medio raro con Con el comentario ¿Y cómo le hago aquí? ¿Y cómo le hago aquí? No, no era por ahí como llegué Ay, Dios mío Ay, Dios mío, esto no estaba para nada previsto Que ya no me acordara cómo llegué a donde estaba el jefe Pero bueno, pero bueno, pero bueno En unos momentos rodeamos aquí, no se preocupen Como les estaba diciendo es que traigo un poquito de dolor de cabeza Pero eso no va a evitar que haga el especial 100 suscriptores Que de verdad se los agradezco Y pues claro, está, si gustan ¿Qué era eso de ahí? No sé Si gustan, pues compartir el video Me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo Darle un like Cualquier comentario que tengan Que me comentaron que les gustaría Que estuviera subiendo gameplays solamente Ay, Dios mío Solamente dos gameplays a la semana Pero gameplays de, pues largos Entonces voy a hacer Yo no tengo problema en hacer gameplays Largos, largos, así largos De mínimo media hora Yo no tengo ningún problema Espero los vean Porque curiosamente Me dicen Haz gameplays más largos Pero pues yo me fijo Yo me fijo en los analytics de YouTube Que Si yo sé, está un poquito lagueado Disculpenme Es lo mejor que puede ir mi computadora Algún día de estos Espero, de verdad Me gustaría poder comprar una computadora Así potente Es yo creo una de mis De mis cosas a hacer En Pues con este canal Mejorarlo para ustedes Obviamente Que no se vea tan lagueado Pero bueno Pero bueno Pero bueno Como les digo Pues la verdad A mí me ayuda mucho Que compartan el video ¿Por qué? Porque al parecer Lo han estado haciendo Lo han estado dando like Lo han estado poniendo en favoritos Lo han estado compartiendo Más que nada Y por eso Pues están llegando Nuevos suscriptores Ya como les digo Este es el especial 100 suscriptores Ay mira Aquí dejé una Bueno Pues me la llevo Que como les digo De verdad Muchas muchas gracias Eso quiere decir Que pues les está gustando Lo que hago Y me lo demuestran O sea Me gustaría Que pues todos los que ven el video Pues me lo mostraran Por ejemplo En el Batman En el No en el Si en el episodio de Batman En el 1 de Injustice Lo han visto ya No sé Más de 300 personas Lo han visto ya Y tengo pues literalmente Muy poquitos likes De esas 300 personas Y de esas 300 personas Imagínense que La mitad se hubiera suscrito ya Que increíble hubiera estado ¿Verdad? Pero no No es así Pero como les digo Yo aprecio muchísimo A estos 100 suscriptores Que ya llegamos Espero llegar a muchos más Claro Con su ayuda Y pues Ya tengo hambre Ahorita que me estoy dando cuenta Y no se preocupen Traigo más comida Y si Traigo mucha comida Traigo Como les comenté Una armadura Un arco Y una espada Así Impresionantes Y espero Con eso sirva Para matar Estos jefes Que son Voy a intentar Matarlo con el arco Este es un arco Muy bueno O sea Llevo horas Preparando este gameplay La verdad ¿Por qué horas? Si no vas a pelear Con el Wither Y con este jefe Porque no saben Lo difícil Que es preparar Por ejemplo Conseguir lo del Wither Si no saben Cómo conseguir Las cabezas del Wither Tienes que ir al Nether A matar esqueletos Estos negros Que salen En las fortalezas Del Nether Y creo que De matar unos 100 esqueletos Solamente uno Te va a dejar Cabezas de Wither Aquí está ya Bueno Esto va a ser épico Si ovejita Va a ser épico Vayamos Aquí está un jefe Ay Dios mío Qué susto Me acaba de dar A ver A ver A ver A ver A ver Este lanza flechas Con fuego A ver A ver A ver A ver Al agua Al agua Al agua Al agua Ay aquí hay agua Aquí hay agua Aquí hay agua Creo que de todos modos Este solamente Ve nada más Lo que está haciendo Este Wow Ve lo que está haciendo A ver Tú tienes arco Entonces yo debería Aprovechar Y trata Me debí de haber hecho Armadura contra fuego Me debí de haber hecho Armadura contra fuego Los libros encantados Debir A ver Voy a aprovecharme de aquí A ver A ver Creo que me puedo aprovechar Del árbol Creo que me puedo aprovechar Del árbol Y matarte A ver Perfecto Elf hunter El cazador Elfo Ritsuko Ritsuko no eres tan difícil Oye pero es trampa No lo vamos a ver No se preocupen Ahorita que ya le voy a dar El golpe final Se los mostramos Este arco está impresionante La verdad ¿Lo quieren ver? Bueno Vayamos a verlo Ahí está Ahí está Ahí está Y me envenenó Y me envenenó Y me envenenó A ver A ver A ver A ver A ver Eso Ay Joder ¿Vieron hasta dónde me aventó la flecha? Y no traigo leche No sabía que envenenaba Ay Bueno No me morí ¿Vieron hasta dónde me aventó la Que me volvieron a disparar? Pero ya lo maté A ver A ver ¿Qué me dejaste? Experiencia Un arco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me dejaste? Digamos esto Poison blow gun A ver A ver A ver ovejita ¡Ay! Lanza flechas Y ¡Ay! ¡Qué genial está esto! Es como un arco de flechas envenenadas ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y ahora vamos a pelear con el Wither Para eso Puse un lugar en específico Para pelear con el Wither Y Tenemos que regresar Este arco Lo voy Lo vamos a guardar este Bueno Para esto traigo mi mochilita ¿Verdad? Vamos a ir Ay mira Me dejó un arco encantado Está encantado Me empuje ¡Wow! Ya vieron Me dejó esto Y esto Oye muy bien Por este jefe Yo creo que Que es mucho mejor Que el de hielo Que sé dónde hay otro de hielo Igual Si Si gustan Si no me tardo mucho Matando al Wither Que lo más seguro Si me voy a tardar Puedo intentar ir y pelear La revancha A ver si La completa revancha Desde un principio Con el monstruo este de hielo Pero primero Necesito ir a mi casita A dejar este arco A dejar los dos arcos Yo creo que voy a ponerme a usar Esto que me dio Esto Poison Blow Gun Que es este Pistola Blow Es Es como una cerbatana ¿No? Si es lo que vendría Siendo una cerbatana Ya saben que Es como Como dardos envenenados Que le soplas Y dispara ¿No? Pero bueno Entonces Ya matamos a uno Tenemos que ir a matar Al Wither Que es lo que me costó Un trabajo Un trabajo Me costó Que fijo Dios mío De mi vida No saben Las horas Que pasé En el Nether Y miren Que yo odio Odio El Nether Yo creo que Miren Vamos a hacer algo Si llegamos a los 200 suscriptores Hacemos de un especial 200 suscriptores Volar en mil pedazos al Nether Yo creo que lo haría en el Xbox Aquí no porque Me va medio lagueado el juego Pero en el Xbox Yo creo que en la semilla pasada Que teníamos O igual Abro una nueva semilla Solamente para eso Explotar por completo el Nether Porque odio al Nether Lo odio ¿Por qué odias al Nether? Se pueden meter a mi canal En listas de reproducción En Minecraft 360 Va a ver un video Que se llama Odio el Nether Ahí métanse Y van a ver Por qué Odio el Nether Lo odio Lo odio Literalmente O sea Bueno ya Total Que por cierto Estuve leyendo Noticias del nuevo Xbox Al parecer ya vieron Que ciertas cosillas Que va a traer el Xbox El nuevo Que va a traer Kinect 2.0 Ah Lo más importante Va a haber dos versiones Del Xbox Va a haber Uno de Doscientos veinti algo euros Que ese va a ser Digamos que librado ¿Cómo que librado? Va a haber otra versión Más barata De ciento noventa euros Algo así Y que diferencia Ay un puerto Muerte ¿Qué diferencia hay De ese Xbox más barato? Bueno que este va a venir Con dos años obligatorio Al Xbox Live O sea que ya lo van a empezar A vender como si fuera Teléfono celular Lo quieres más barato Compra dos años De Xbox Live Que la verdad A mi se me hace Una reverenda tontería O sea Ay Xbox Son cosas que Mira aquí una cueva Son cosas que Pues Le quitan el chiste A Microsoft Uy 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 ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Me mataré? No Creo que no me mato A ver A ver Eso 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 Hijo Hijo A mí me deberían de llevar A las olimpiadas Enclavados La verdad Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto No Pero para no gastar Mi super espada No gastaremos Mi super espada Igual Podemos No sé si se pueda A ver Se supone Se debe de poder A ver ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Ay Dios mío Ya perdí una ¿Para dónde se fue? Ay no sé Ni siquiera vi Se supone que con esas cosas Pues Nos indica Dónde está otra bestia legendaria Igual yo me dedico A buscarla después Y Y se va a hacer de noche Y pelearé con el Wither de noche Para que se ponga más interesante la cosa Aquí hay flechas A ver Flechas Perfecto Sí Vamos a pelear con el Wither de noche Primero voy a guardar esos arcos Los voy a guardar aquí A ver A ver Este es el que me dejó el Wither Dejamos eso ahí Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto ahí Y ¿Qué más? Esto no lo ocupo Esto lo voy a dejar cocinando Esto lo vamos a poner aquí Y de la mochila que traigo Para Vamos a dejar esto 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 ¿De dónde se a qué escalones yo? No sé A ver Vamos a dejar todo esto Ajá Ajá Y Esto y esto 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 Y listo Vamos a dejar cocinando acá Vamos a dejar cocinando las chuletitas de puerco Y Comida Traigo Traigo Sí, sí, traigo Traigo el arco Y bueno Creo que es todo lo que necesito ¿Verdad? Bueno Pues vayamos a donde tengo planeado pelear con el Wither Ay, qué estoy haciendo Pues necesito las cosas para convocar el Wither A ver Necesito Arena de alma ¿Dónde tengo? Arena de alma Y Ah, por cierto Esto lo encontré en El Twilight Forest En un Como laberinto Así con el Minotaur ¿Y dónde tengo las cabezas de Wither? ¿Dónde están las cabezas de Wither? Ah, aquí Arena de alma Sí Solamente necesito tres Listo A ver Y se supone Vamos a poderlo convocar ya ¿Verdad? Igual resulta un maldito P.I. Y todos Ay, mira No le salió convocar el Wither Y pues ¿Qué se le va a hacer? ¿No? A ver Vayamos Vayamos a pelear con el Wither Ajá Ajá Perfecto Es por aquí Ajá Muy bien Y zombies Muérete 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 Listo No representan la gran cosa ¿Eh? Y debería de poner ciertas antorchitas ¿Verdad? Para que veamos pues la batalla Creo que el Wither explota Cuando lo convocas Creo Igual y me equivoco Oh A ver Vamos a probar Vamos a probar A ver A ver Disparle Ajá Pues no, no No está tan bueno como el arco que traía ¿Eh? Bueno La verdad no No La verdad es Yere más Yere más el arco que yo traía que esto Ay Es que hay que hay muchos enemigos Hay muchos enemigos Bueno Es especial ¿No? El especial tenía que quedar acá de lujo Ay Mira Lo mato de un espalazo al creeper Ah no Es que le di un golpe fuerte ¿Verdad? Bueno No me hizo la gran cosa por mi superarmadura Le golpeo Le doy golpe fuerte Le golpeo Le golpeo Bien Este va a ser un especial épico Un especial de batallas épicas A ver Vamos a seguir poniendo antorchas Para que no se nos acerque nada Así Para que también veamos Obviamente Lo del Wither y eso A ver El creeper Oh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué se me laggeó ahí? ¿Por qué se me laggeó ahí? A ver ¿Te mueres? No me importa Ni siquiera me hieres Ja, 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 ja Y ahora ¿Cómo es la estructura del Wither? Esto, esto Y esto Y esto Híjole A ver si me acuerdo Cómo hacerla Así Es así, ¿no? Así Así Igual Creo que es así Igual y no Y ustedes ya saben A ver Así, así A ver ¡Sí! Ahí está Ahí está A ver, explotar A ver, explotar A ver Otra vez flotar A ver Está juntando poder Bueno Ahí está el Wither A ver Dispar flechas No le hacen nada A las flechas Obviamente ¡Wow! 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 Está muy poderoso el Wither No me esperaba que fuera tan poderoso No me esperaba que fuera tan poderoso No hubiera ido por mi arco Debido de haber traído mi super arco Debido de haber traído mi super arco El Wither me va a matar ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Me va a matar, 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 me va a matar Rayos, rayos Vamos a la cueva Vamos a la cueva Vamos rápido a la cueva Vamos rápido a la cueva Vamos a la cueva A la cueva Rápido, rápido, rápido Maldición Corre, 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 corre Maldición, 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 maldición Ay, Dios mío de mi vida No, 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 no Vamos por mi super arco Vamos por mi super arco Es muy poderoso el Wither No esperaba que fuera tan poderoso, la verdad No esperaba que fuera tan poderoso Honestamente no esperaba que fuera tan poderoso Necesito mi super arco Necesito mi super arco ¿Y tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste? ¿Eh? ¿Qué cuando? ¿Cómo? ¿Me está siguiendo el Wither? ¿De dónde salió eso? A ver, ¿dónde está mi super arco? A ver, este es mejor poder Empuje No, este está mejor ¿De dónde salió este tipo? ¿De dónde saliste tú? Ay, qué raro Bueno, pues vamos a buscar al Wither ¿De dónde saliste tú? A ver, el Wither debe estar por aquí Siento que me está siguiendo Entonces voy a tener que pelear con él Con el arco tan poderoso que me hice A ver, a ver Dios mío, ¿qué despapá ya estás haciendo aquí? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás, ahí estás Sigue, tú sigue disparando ahí arriba Tú sigue disparando A ver, a ver, a ver Ajá, ajá Ajá ¡Wooow! Vamos a una cueva Vamos a escondernos, 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 escondernos Esconde, 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 esconde ¡Fuuu! 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 ¡Ay, es cierto! Se cura la vida Se cura la vida ¿Dónde estás? ¡Woo! 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 Lo disparo Lo voy a disparar No, 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 no A ver Hay que planear esto Hay que planear esto Hay que planear esto A ver, pensemos Esto se quita con botes de leche lo más seguro No traigo botes de leche ¿Qué traigo? No traigo nada que me pueda ayudar A ver Vamos a pensar esto Vamos a pensar esto ¿Puedo hacer Para dispararte de acá de lejos? A ver Puedo intentar hacer un como miradorcito para disparar A ver, ahí estás Ahí A ver Puedo intentar darte ahí A ver Tranquilo 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 Va muy rápido Pronto va a pasar Pronto Para que vean que bueno me saliste ¡Ah, fue! ¡Oh, rayos! Te voy a matar Te voy a matar No, no, no Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Enséñame Enséñame tu rostro Enséñame tu cara Enséñame tu cara A ver A ver A ver Uy Ya va a entrar Cuidado 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 No sé qué vaya a hacer cuando me quede sin flechas Pero traigo muchas Se supone me va a vender el lugar Ahí estás Cuidado A ver ¿Todavía traigo flechas? Sí Traigo muchas A ver Cuidado 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 A ver A ver Wither Ven acá Ahí estás Ajá Ajá A ver Asómate Asómate Ahí estás Wow Cuidado 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 Rayos Rayos Ay Ahí estás Ahí estás Ahí estás No, no, no ¿Qué hace la mochila ahí? A ver Aquí A ver Estás aquí Estás aquí Estás aquí A ver Esta es la forma más 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 Pirata Yo creo que es de pelear con el Wither Pero Yo me voy a la segura Yo me voy A la segura Yo me voy Oye ¿Qué te pasa? Ok No le hacen flechas Bueno, si no te hacen flechas Tengo mi espada Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá No te hago nada No te hago nada No te hago nada con mi espada Entonces voy a tener que hacer esto A ver Así 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 A ver A ver Se está hiriendo Se está hiriendo Ahí estás Ahí estás A ver A ver ¿Por qué no te hiero? Ahí estás No te hago nada bien Me voy a destruir Aquí Ay Este es muy tonto 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 Escóndete aquí Escóndete aquí No, no, no Déjate De mí Me va a matar Esto quedó mal Me quedé en un lugar muy mal Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear ¡Vamos a rifárnosla! ¡A rifárnosla! Y ahí quedaste. Y ahí quedó el Wither. Y me voy a morir. Si me muero no importa, lo maté. Si me muero no importa... ¡Ay! ¿Y no me deja nada? ¿No me deja nada? ¿No me deja nada el Wither? ¿Una estrella del Nether me dejó? ¿Tanto problema para una estrella del Nether? ¿Es en serio? A ver, acá arriba no me dejó nada. Hay Enderman. Hay un pollo. ¡Ven nada más! Bueno, matamos al Wither. Y solo tanto para que... ¡Ay no! ¡Ay no! ¿En serio Wither? ¿En serio tanto problema para...? Me queda decepcionante. Yo creí que me dejabas algo como el Ender Dragon. No. Bueno, matamos al Wither. Así es que... Así es que... Yo creo que podemos ir al Twilight Forest donde les comento para tener nuestra venganza. Yo creo que sí. Sí podemos ir. Vamos a dejar simplemente aquí todo lo que no ocupo. Esto, esto, esto. Una estrella del Nether. A ver. No sé para qué sea. Si alguien me puede comentar para qué es la estrella del Nether, se lo agradecería mucho. Quiero probar esta espada. A ver. Ahí, perfecto. Y vamos a encantarla. ¿Por qué no? Vamos a encantar esa espada. A ver. Vamos a encantarla. En el 12. En el 12. En el 12. En el 12. ¿Por qué no vamos a dar nivel 30? No se pueden encantar con el nivel 31. En el 12. Total. Filo 2. Vamos a ver que también sales tú. Vamos a ver que también sales. Y... La casa está allá. Tenemos que ir allá. A ver. Si me dejas pasar... A ver. A ver. A ver. A ver. Que matamos al Wither y me ocasiona problemas en una puerta. Vamos a la casa. Porque a un lado de la casa está la bestia de hielo. Igual. Exactamente igual a la que me mató en el especial 30 suscriptores. Que lo veo muy conveniente, la verdad. Pelear con la bestia de hielo en el especial 100 suscriptores. Que al fin y al cabo me pidieron que hubiera vídeos largos. Pues vamos a hacer este vídeo largo. Largo. ¿Qué horas son? Por cierto. Las 12. 1 de la mañana. Ah. Mientras la mayoría de las personas de mi edad, que ya estoy grande. Que muchos me han estado preguntando. Oye. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15 años. No, no es cierto. La verdad. No tengo 23 años. Que la mayoría de las personas de mi edad ahorita están de fiesta. Es... Técnicamente es sábado en la madrugada. Pero no. Es... Sí. Sábado en la madrugada. Son las 12 de la mañana. Viernes para amanecer sábado. Todo el mundo está en fiestas. Están tomando. Están haciendo tonterías. Yo estoy haciéndoles el especial 100 suscriptores. Porque los quiero mucho mis queridos compañeros. Ustedes no son... Sub... Ustedes no son suscriptores para mí. Son compañeros. Vamos a ir a una así. Pero... Vamos a ir a la que está en el Nether. No, en el Nether. Ya ni siquiera sé qué digo. En el Twilight Forest. Que también quiero explorar el Twilight Forest. Y si alguien me sabe decir cómo mato al jefe que está... A ver. Vamos a ver si alcanzo. Tampato. Tampato. Ay... Tampato. Tampato. esos con libros voladores y demás cosas en el Twilight Forest por favor comentenme porque yo no supe como matarlo, también hay un video de esos si gustan verlo, y ya casi llegamos a la casa, estamos a 100 100 metros, 100 suscriptores al especial, y vamos a matar un pollo con esta espada, a ver que tal que también sale bueno, de un golpe te mate, nada mal y vamos a comer perfecto, que si quiero, quiero explorar el Twilight Forest la verdad la verdad, porque pues explorando intentando buscar mi casita, que si la encontré pues me di con esa como laberinto del Minotauro, y encontré en esos cofres esa armadura, encontré pues, pues es todo lo que traigo esta espada y esa armadura verde y ese lingote verde, que no se ni que sea pero bueno, vamonos al Twilight Forest ay dios mio con el Twilight Forest y para, a ver, a ver, lagueado lagueado, hay que dejar que cargue poquito dejar que cargue el terreno a ver, a ver ajá y ahora así así perfecto apárate aquí vamos wow, ¿qué está pasando ahí? a ver, si se fijan ¿qué pasó ahí? a ver, ¿qué? ¿qué pasa aquí? ajá ¿qué? ¿qué pasa ahí? a ver si lo pongo rápido aquí ¿qué? ¿en serio? ¿en serio? vamos a hacer unas escaleras ¿en serio? ¿qué está pasando ahí? así 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 ahí a ver a ver ahí ahí bueno, ya tenemos escaleras para cuando vengamos perfecto vamos ahí está el otro portal que había hecho vamos a mi casita ahí está casa del árbol bueno, árbol casa ajá ay, Dios mío ¿dónde está este personaje del hielo? bueno, espero el lag no les moleste mucho porque pues que se le va a hacer mi computadora eso es todo lo que da fíjense que ya ni siquiera traigo un pack de texturas y pues me dio la guiarilla la cosa que la verdad espero que yo pueda comprarme ya en un futuro no muy lejano una computadora pues no la gran cosa pero pues una mejor que mi laptop que sí que computadora usas y todo eso ya subí un un video del sethook que después si gustan verlo claro, claro todavía no llegó a ver está a 279 metros todavía me falta todavía me falta a ver está por aquí está por aquí el tipo este de hielo a ver a ver escuché un zombie no sé por qué ahí hay un pato pollo pato pollo a ver por qué escucho zombies de hecho no he explorado ahorita que pienso no he explorado cuevas en el Twilight Forest también debería hacer eso pero no en este especial es de lucha en este especial vamos a luchar con tres jefes por qué no esperemos que este no me mate que ya esperemos de veras espero no me mate no no tengo tanta desventaja como pueden ver ahí está en el mapa ahí está mi casa aquí está este tipo de nieve a ver a ver ajá aquí estás ahí estás perfecto subo subimos ahora cómo le hago cómo le hacemos para ir ahí pues yo creo que es que saben qué va a ser lo malo aquí que voy a tener que pelear ahí dentro puede que sea es medio bueno y medio malo ¿por qué? porque no puedo medio trolearlo y hacer que se golpee a ver voy a intentar hacer eso a ver ahí estamos ya quitamos esto quitamos esto ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver vamos a quitarle el suelo por si sale yo brinco lo más seguro no me mato pero pues que me persiga y se hierra ¿no? con la caída a ver es que está oscuro a ver ¿dónde estás? a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? intentamos pelear aquí a ver ya me quedé sin tierra a ver tierra intentamos pelear aquí es que está muy oscuro shhh ¿dónde está? o ya no sale cuando matamos a uno ya no sale parece que ya no sale ay que fail una vez que lo matamos ya no sale solo queda oye pero esto estaría bien para una casa esto está bien para una casa ahorita que pienso jah esto está muy bien para una casa entonces solamente quedan dos bestias de estas ¿no? queda el ender lord y el del cielo el del cielo va a ser pues una muy buena pelea lo malo es que solamente le hace a este tipo del que está en el cielo solamente le hacen ataques con explosión o sea que voy a tener que hacer mucha dinamita no sé cómo le vaya a hacer yo creo que va a ser el jefe más difícil de minecraft que ese pero bueno pero bueno 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 vamos a mi casa y creo que ahí terminamos el especial ¿dónde está mi casa? ¿es para allá? sí es ahí sí vamos a mi casa vamos a terminar ahí el especial 100 suscriptores peleamos con el witter y con con el elfo arquero con legolas y bueno espero hayan disfrutado este gameplay de especial 100 suscriptores como les digo no sé cuántos llevemos ya en esta pequeñita familia que poco a poco va creciendo un like un comentario de veras me ayudaría muchísimo disculpen por el lag lo sé lo sé quítate un like comentario que compartieran el video me ayuda muchísimo es que me van a decir tú cobras para que comentemos y para que nos demos like no la verdad no se cobra por eso solamente pido like pues para que me digan que les gustó el video un comentario pues para que me digan qué mejorar qué les gustaría ver en series consecuentes tengo pensado hacer una serie con suscriptores de invitarlos en xbox porque todavía no me ha ido muy bien cómo usar a machi se llama creo todavía no lo voy a usar muy bien en el xbox empezar una semilla en creativo mundo plano ¿por qué mundo plano? para crear una ciudad entre ustedes y entre yo mismo qué feo soy yo ¿verdad? yo mismo bueno esta es mi casita por si alguien es en el canal y la desconoce ay que por cierto les voy a enseñar el material radioactivo que aquí lo tenía guardado es este y de dónde sale de este este se encuentra este a lo mejor dicen oye ¿dónde encuentras esos bloques? este bloque se encuentra con el mod dimensión de hierro lo derrites y ahorita ven cómo sale sal sal por favor así es sale el iron radioactivo el hierro radioactivo y pues bueno espero hayan disfrutado lo que viene siendo mi súper especial 100 suscriptores se los hice con mucho cariño y recuerden darme un like que compartan el vídeo me ayuda mucho y nos seguimos viendo en su canal Upagamer hasta luego